Su vida marcada por escándalos, droga y desenfreno fue expuesta con detalles en la televisión. Las candentes revelaciones de Angie Jibaja levantaron polvo. Esta vez no solo habló de su consumo desmedido de drogas, también de las agresiones físicas de su ex pareja, Jean Paul Santamaría, y de su presencia en las suites de Barranco. No nos puede permitir que choquen a las personas que te quieren. Entonces ya si chocan y se meten con tus hijos, por así decirlo, ya, ¿verdad? ¿Para qué seguir? Él destruyó toda mi casa, agarró el microondas y lo tiró encima de mi mesa de vidrio, y o sea, no le importó que yo estaba sentada ahí, que el bebé estaba ahí. Angie asegura que soportó las agresiones de su ex pareja, pues se encontraba sumergida en un mundo de drogas. No podía ver eso, no, yo no podía ver, o sea, lo veía pero lo perdonaba, era como raro, o sea, me emitía un golpe, me decía algo, una palabra, una palabra hiriente, lo que sea, y al ratito me daba un poquito de amor y yo parecía un animalito, así, otra vez, que caía. Y lo que corría como un rumor en la prensa fue confirmado por la chica de los tatuajes. Angie confesó haber estado en las suites de Barranco con su madre, Mayilisa, cuando aún no llegaba a la mayoría de edad. Angie, ¿estuvo tu mamá contigo en las suites de Barranco? Sí. No quiso dar detalles y no precisó lo que hacía dentro de las suites de Barranco con su madre. El famoso nightclub donde Vladimiro Montesinos grababa a los altos mandos militares, empresarios y periodistas en brazos de bellas modelos y vedettes que intercambiaban caricias por dinero. ¿Qué estabas haciendo allí con tu mamá? Puedo responder lo que sí, pero no puedo entrar en detalles. Ok. ¿Estás en tu derecho? Sí, en todas las preguntas he respondido, me he abierto, pero no quiero profundizar ahora en este tema. De acuerdo. Su abuelo, Fideliza, en su intento de explicar las declaraciones de Angie, aseguró que ella y su mamá no trabajaban en las suites y que la presencia de su nieta en el lugar fue un acto de rebeldía de Angie contra su madre. Maya y Lisa respondió con un breve mensaje en su cuenta de Facebook, pero no aclaró el tema. La cárcel para Angie fue el punto de partida para una nueva vida que le daría la oportunidad de ser mejor madre, una tarea de la que aún no se siente orgullosa. Y trato de inventar todo lo que he hecho, ¿me entiendes? Es una lucha que me falta todavía, me falta llegar a esa meta, o sea, todavía estoy como que en esa... Ahí no me considero una buena madre porque le he hecho mucho daño a mi hijita, mi hijita mayor, y también a mis hijos porque haber permitido que haya, no sé, violencia dentro de mi casa. Comenzó a consumir marihuana a los 15 años para ser aceptada por el chico que le gustaba y a los 16 ya conocía la cocaína. 11 años de consumo de drogas marcaron su vida para siempre. Yo me sentía mal, me sentía sola, quería morirme. Agarré un chillo que estaba ahí y me corté las venas. Vio cómo las drogas acabaron con la vida de su tío, quien robaba sus Barbies para comprar droga. Y es que ese mundo de vicios la rondaba desde muy joven. Este chico era un narcotraficante y ya, bueno, en ese momento salió en todas partes en las noticias que era una red internacional de narcotraficantes. Lo que parecía ser una reunión de amigos se convirtió en un infierno. Durante 15 días permaneció en la Dirandro, pero salió bien librada, pues dice que jamás fue burrier. Pero no todo fue malo en su vida. Fiel a su estilo, irreverente, Angie confesó su viejo romance con Anthony Galindo, ex integrante de Menudo. Chévere, no importa, era, o sea, mi sueño se ha hecho realidad, o sea, como que el artista, así, mi sueño incansable, así. Se negó a la propuesta de Raymond Manco, quien le ofreció viajar a Europa para conocerla. Pero no pudo resistirse a los encantos de Felipe. Su sinceridad ha levantado comentarios y voces críticas, algo que parece no importarle tanto. Asegura que su mayor esfuerzo es para construir en el presente a una nueva mujer y a la madre que sus hijos merecen. Esperamos sinceramente que así sea.